Yo lo escribo, no soy un hombre Pero en mi rumba conozco muy bien la inmensidad Son mis ramas, mis aguas, mis antepasados Y qué feliz va a ver este sueño fugaz Yo te digo que te escucho cuando me hablas La distancia es tan grande que no sirve mirar Solo sentir las estrellas y saber que se mueven Y qué feliz la verdad de este sueño fugaz La vida como un carrillo que se enciende una nueva vez Solo en la canción tendrás un espejo en vano Abierto sobre un cuerpo rosa El amor que se entrega en su destino En la vida siempre será amor El corazón de amor hasta el amanecer Solo sentir las estrellas y saber que se mueven Y qué feliz la verdad de este mundo fugaz Qué feliz la verdad de este sueño fugaz El amor que se entrega en su destino